Miren esto gente, miren lo que es esto, estaba camufladito ahí en la madera y no lo veía, lo podría haber pisado tranquilamente Ahí está la madre y el padre debe ser, no le voy a hacer nada a tu hijo Miren esto, miren lo que es esto, miren lo que es este animalito Gente miren esto, miren los teros bebé, nunca lo había visto, no sé si lo ven ahí caminando a la madre, miren chiquititos son Ah, increíble, y me van a atacar seguro Mirá lo que son Por ahí anda otro Había tres ¿Dónde está el otro pie? Allá se va solo Nada increíble lo que es la primavera gente ¿Y dónde se metieron ahora? Me van a atacar eh Se metieron acá en el otro terreno Ya nada, pero nunca había visto tan chiquitito Me van a atacar eh Se metieron por acá En cualquier momento me van a atacar Estaban acá recién, se lo han metido entre el pasto Pero que belleza Nunca había visto un tero tan chiquito ¿Y el otro dónde está, Pia? Por allá ¿Se fue? ¿Vuelan acá? No, parece que no No creo Está gordita Perla eh Miren cómo está Perla ¿Se acuerdan cuando me la traje? Capaz de estar acá y no lo veo Acá estaba ¿No está acá abajo? ¿Eh? Capaz de estar ¿No se habrá metido abajo la tierra? Capaz que se hizo así Se va a matar ¿Cómo puede ser? Tiene que estar por acá porque está la madre acá Ojo, ojo Pero ojo Mirá donde está Mirá, mirá Mirá ese camufla Mirá Miren esto, gente Miren esta belleza Agárralo, agárralo, agárralo Miren esto No, mirá lo que es esto, por Dios Miren lo que es esto, gente Jamás había visto un tero bebé Se estaba camuflado en el piso No, miren lo que Miren lo que es esto Miren lo que es este animalito No lo puedo creer de tener un tero bebé en la mano Miren lo que es esto No, miren este animal Estaba Se acostó Estaba camuflado Ahí viene la madre Miren, ojo Ojo que Ahora obviamente se lo vamos a dejar allá Para que la madre Lo Lo crie, obviamente Pero casi Miren Lo podría haber pisado Sinceramente Estaba camuflado al lado de una hoja Porque tiene el color De una hoja Ay, miren lo que es este bebé Miren lo que es esto, gente Recién nacido No, qué belleza de animal Ahora se lo voy a poner a madre A ver, pero lo quiero agarrar Yo no lo agarré Miren las patitas flacas tienen Miren las patas Es bebé recién nacido, eh Miren Lo quiero mostrar Y ya se lo llevo a la madre Miren Miren lo que es este animalito Es un tero bebé Miren lo que es Ahí se va a llevar con la madre Miren, 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 miren Miren No, qué belleza Miren la oportunidad Que me da la naturaleza De haber tenido Un tero bebé En la mano Se camufló de vuelta, mirá Miren cómo se camufla, miren Miren que si yo no lo veo Lo piso Ahí están, lo ven al lado de la madera Miren Ahí está la madre No sé quién será Miren Miren cómo se camufla ¿Lo ven ustedes? Bueno Miren lo que es esto Estaba camufladito ahí En la madera Y no lo veía Lo podría haber pisado tranquilamente Ahí está la madre Y el padre debe ser No le voy a hacer nada a tu hijo Miren esto Miren lo que es esto Miren lo que es este animalito Listero bebé Miren lo que es esto Miren lo que es esto Miren lo que es esto